Al recordar tus promesas Mi corazón llora Porque mataste La ilusión de amar Cuando podías decir Ya no te quiero mi vida Cuando podías decir Ya no te amo mi vida Música Tu ausencia Como saber si un recuerdo Vive en ti Porque mataste la ilusión Del ser que te ama el tanto Porque mataste la ilusión Del ser que te ama el tanto Eres como el viento Que va sin destino Por el mundo Pero tu recuerdo Me hace feliz Feliz Vuelvo a vivir Amor, amor Vuelve, vuelve a mí Amor, amor Vuelve, vuelve a mí Música Música